muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo Viri estamos aquí en otro capítulo más de Genshin Impact y vamos a hablar del próximo evento que va a venir en la 3.8 bien ya sabemos que nos van a regalar por una parte a caella al señorito caella con su skin y también nos van a regalar a la preciosa Laila ya tengo la información para decirles cómo lo vamos a conseguir y cómo usted los puede conseguir a los dos bien en el caso de caella vamos a necesitar básicamente unos cupones que se llaman cupones de alboroso vale esos cupones van a estar repartidos por el mapa y van a poder conseguirlo a través de una mecánica que se llaman cristales los cuales van a poder explotar y nos van a dar algo así como los artilugios que usamos para encontrar los cofres vale y nos van a mostrar en el mapa donde se encuentran esos cupones y posteriormente cuando consigamos una cantidad de cupones menos que cuando ya casi está por terminar el evento vamos a poder cambiarlo por la skin de caella en el caso de el personaje Laila lo más seguro es que nos los den cuando vayamos a la mitad del evento que hayamos conseguido cierto punto vamos a poder obtener a Laila esto a través de los cuatro eventos que va a haber y obviamente los cuatro eventos tienen nombres que os voy a mostrar pero son tan largos que no voy a mostrar básicamente todos ellos bien lo que sí quiero mostrarles es las fechas y lugares cuando van a ocurrir estos eventos vale aquí están en pantalla y os voy a hacer más grande para que usted obviamente lo vea aquí está en pantalla cómo se va a desarrollar todo el evento va a durar desde el día 7 hasta el día 11 para liberarse completamente todo el evento esto qué quiere decir vamos a tener el acto 1 el acto 2 el acto 3 y dentro de ellos también se van a liberar la fase 1 fase 2 y fase 3 que probablemente sean la fase en la cual se van a ir liberando todos los eventos y las fases de este porque recordemos que los eventos son por ahora ya que sabemos toda esta información y cuándo va a comenzar el evento que es lo que probablemente usted se esté preguntando a partir del día 7 de julio es decir el viernes de esta semana hoy lunes estoy grabando este vídeo para que usted tenga cinco días para prepararse para el evento y va a empezar al cambio del servidor norteamericano vale es decir a las 4 de la mañana o en su defecto posteriormente se irá actualizando conforme vaya avanzando al servidor europeo que siempre llega a las 10 de la noche pero en este caso cuando es inicio siempre a las 4 de la mañana como el servidor cambia en norteamérica bien posterior a ello que es lo que tenemos en esta versión o que nos van a presentar bien primero que nada aquí tenemos la portada oficial del evento que se llama así que sumen paredes o el paraíso de verano secreto donde vamos a obtener obtener aparte de la skin y aparte del personaje gratis la y la vamos a poder obtener también la corona o la en este caso para coronar a personajes las protogemas lo más importante como siempre le he dicho y todo lo demás se puede conseguir dentro del juego exceptuando algunas cuestiones pues bueno y ya saben que vamos a sacar bastante pronto bien después de todo esto que más vamos a continuar o que a contención que tenemos que hacer para obtener acá ella ahora sí vamos para allá ahora sí que necesitamos para obtener acá ella bien aquí o no lo van a decir rápidamente en el vídeo primero que nada vamos a necesitar hacer este tipo de eventos vamos a encontrar estas mecánicas que se acuerdan que son como los cofres escondidos que teníamos que mover una piedra a activar ciertas cosas pues bueno este va a ser uno de los ejercicios secretos donde nosotros vamos a tener que manipular una especie de proyector el cual nos va a mostrar básicamente una proyección y a través de los objetos que están ligados en esa proyección al lado vamos a poder mover la caja nosotros entrar a la proyección y obtener pues básicamente los cofres que aparecen en pantalla que en este caso son tres además de ello vamos a tener una mecánica o nuevo transporte que se llama chuchu que básicamente es este pequeño carruaje de feria en el cual vamos a hacer ciertas cosas encima de él en este caso como pueden ver ahí pues bueno nos dan esa vista magnífica que está bonito y después nos dan como una mecánica donde nosotros podemos mover a este chuchu el cual pues bueno nos va a permitir que nosotros tengamos ciertas piezas como pueden ver ahí tomó un cofre o moras las cuales pues bueno también hay que tener cuidado porque probablemente por ahí hay un tic que es perdido y podamos obtener esa mejora aparte del chuchu vamos a tener cuatro eventos los cuales vamos a empezar con una especie de toma del cañón disparador de agua en el cual vamos a tener que romper los globos la mayor cantidad de ellos y obviamente esto van a tener puntuación para ver globos con efectos que nos van a aumentar la potencia el daño de área del disparo de la bomba y también nos van a permitir que nosotros bueno tengamos la mayor cantidad de puntuación y balas continuas en algunos casos de los globos que hay cuatro tipos diferentes pero recuerdo el nombre pero son cuatro distintos los cuales nos van a dar cuatro efectos distintos además de ello vamos a tener otro evento el cual vamos a poder en este caso mover una especie de flotihongo el cual va a ir pasando como pueden ver por esa ruta vamos a obtener todas las estrellitas y obviamente al obtener las 50 estrellitas como en este caso o las estrellas que nos pidan pues vamos a obtener cierta puntuación y obviamente nos van a dar protogema y obviamente nos van a dar tickets supongo para que podamos cambiar la skin ya sea la kit o en su caso cambiar por conseguir a la isla además de ello también nos van a dar una típica de enfrentamiento que ya la sabemos yo creo que esto ya todo el mundo lo sabe es un evento común dentro de genshin donde vamos a poder enfrentar diferentes enemigos el cual ese evento pues básicamente vamos a matar la mayor cantidad de enemigos en el momento más posible esto ya saben que pueden venir a preguntarme en el streaming como logramos sacar la mayor puntuación no es necesario sacar arriba del logo dorado con ese suficiente y nos darán todas las recompensas y por último si no mal recuerdo falta por aquí un evento el cual el micro que no lo mencioné el último que este es el de pinball por así decirlo donde nosotros vamos a buscar que la pelotita que lancemos quiere en la zona roja o lo más cercano a la zona roja para obtener la mayor puntuación y obviamente no tener la mayor puntuación que aquí vieron por ejemplo aquí arriba apareció marcado cuánta puntuación teníamos y cuánto había de requisito en este caso pide 10 en el vídeo le puede preparar y obviamente verlo bueno al obtener la mayor cantidad de puntos pues vamos a obtener la mayor cantidad pronto gemas y la mayor cantidad de recompensa y eso es todo el evento como tal así que nada chicos espero haya servido este vídeo logren obtener su skin de caella y también logran obtener todas las rotos gemas en el evento recuerden que este evento solamente es temporal y va a durar lo que dure el parche 3.8 si usted no lo participa porque obviamente esa protogemas no van a volver así que nada chicos yo soy bien me despido no sé antes decirle recuerden que tenemos por ahí también próximo un sorteo para la 4.0 de 4 bendiciones dos donadas por mi amigo yuki dos donadas por mí y si obviamente más gente se suscribe pues por ahí vamos a obtener más cositas y que venga nos vemos en la próxima espero haya gustado este vídeo yo soy bien me despido un abrazo un beso y que la guía sea de mucha ayuda nos vemos en la próxima